Esta mañana un hombre murió atropellado cerca de la Universidad Central de Oklahoma en Edmond. Según autoridades, el incidente ocurrió en la calle 2 cerca de la avenida Bryant. Por el momento, las autoridades están investigando el caso y la identidad de la víctima no ha sido publicada. Tenemos una nueva información sobre la muerte de César López. El fiscal del Distrito del Condado de Oklahoma se negó a presentar un cargo por homicidio a Philip Sánchez, declarando que actuó en defensa propia. El abogado de Sánchez dijo que López atacó a su cliente con una olla de la cocina y que solo se estaba defendiendo a sí mismo de ser asesinado. Sánchez estuvo ocho días en la cárcel. Un hombre acusado de irrespetar el cadáver de su padre, negligencia durante su cuidado y malversación de fondos, los oficiales del Departamento de Policía de Village encontraron el cadáver de William Little dentro de su hogar en la cuadra 10200 de la avenida Major. Según investigadores, el sospechoso siguió cobrando los cheques de su padre a pesar de que había muerto antes del Día de Acción de Gracias. La empleada de un hogar de personas de la tercera edad está siendo acusada de no solamente robarse un anillo de $30,000, sino también de venderlo a una casa de empeño. La familia de la víctima alega que la sospechosa se robó el anillo mientras que la mujer dormía. Shamira Williams ha tenido problemas con la ley anteriormente usando cheques sin fondos. El Departamento de Policía de Tulsa está buscando al responsable de disparar contra un hogar y varios vehículos cerca de la calle Martin Luther King y Pine. Según el propietario de la casa, no está seguro por qué alguien vandalizó su propiedad. Afortunadamente, nadie resultó herido en el tiroteo y el incidente sigue bajo investigación. Una mujer está tras las rejas por aceptar un paquete de México que tenía fentanil. Agentes del Buró de Narcóticos y el Departamento de Aguaciles del Condado de Tulsa realizaron una operación encubierta para detener a la persona recogiendo el paquete. En la casa de Nebrae Lions, oficiales encontraron armas de fuego, polvo blanco y básculas. Y es viernes de fugitivo y las autoridades de Tulsa están buscando a David McCullough. Después de que se cortó su monitor de tobillo, el sujeto había sido condenado tras enfrentar varios cargos de robo y agresión. Es descrito como un hombre anglosajón de aproximadamente 6 pies y 4 pulgadas de altura. Y por la ventana, dos sospechosos intentaron robar un restaurante de comida rápida ubicada en la calle 41 y Memorial. Por suerte, alguien actuó rápidamente y llamó a las autoridades. Cuando los oficiales llegaron a la escena, iniciaron una persecución y gracias a un cinturón de clavos, los individuos pudieron ser arrestados. Y reportar a una persona desaparecida puede ser clave si sospecha que la persona se encuentra en peligro. Por ese motivo, Eva Morales habló con un experto del tema. No es así, cuéntanos, Eva. Así es, Cecilia. Hablamos con el investigador del Departamento de Policía de Betán y que nos dio algunas recomendaciones ante la desaparición de algún familiar. El tiempo es vital cuando desaparece un ser querido y las primeras horas son claves para quizás encontrar a la persona, de manera que el teniente explica los pasos que debe seguir respecto a una desaparición. Cuando una persona se encuentra desaparecida, debe dar aviso de inmediato a las autoridades correspondientes. El oficial tomará información básica y hablará con el supervisor para verificar si efectivamente es una desaparición. Dos familias se encuentran angustiadas por la desaparición de sus seres queridos, Jordyn Chag y Kelvin Darvin Pérez López, de 19 años, ambos originarios de Guatemala y residentes de Oklahoma. La última vez que fueron vistos fue el lunes 28 de enero. Una vez hecho el reporte, el oficial llenará varias formas y documentación que ayudarán a determinar si la persona puede ser añadida al sistema de computación nacional. Según el reporte policial, Jordyn no tenía un vehículo para transportarse. Sin embargo, según familiares de López, él había comprado un auto al vecino días antes que aún no había terminado de pagar. Por lo regular pedimos una foto del desaparecido. Investigamos quién fue la última persona que lo vio para obtener más información de su ropa que tenía puesta o qué carro manejaba. Familiares, piden a la comunidad que si usted tiene alguna información sobre los jóvenes, comuníquese a las autoridades. Independientemente del estatus migratorio de una persona que está pasando por alguna situación, nuestro trabajo es ayudar a la comunidad. Recuerde que no necesariamente necesita ser un familiar del desaparecido para reportar lo sucedido. Reportando para Telemundo Noticiero, Oklahoma, Eva Morales.